Bienvenidos de nuevo al corazón de mi hogar. Hoy no vamos a cocinar. Hoy voy a responder algunas preguntas para que ustedes conozcan más de nosotras. Salude abuelita. No. No me gusta saludar, que me salude a mí, sí. Pero ahorita va a saludar usted y diga buenas tardes. Ah, buenas tardes, buenos días. Muy bien. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hacerles unas preguntas para que ustedes puedan hablarlo delante de su público y así mismo ellos puedan conocer algo de ustedes. La primera pregunta va para usted, Mami. Esta es una pregunta respecto a su juventud o su niñez. ¿Cuál fue su peor y mejor experiencia viviendo con abuelita Baula? A ver, voy a empezar con la peor. La peor experiencia que tuve con Mías de que una vez me mandó a poner Neshtama, pero como yo tenía como 6, 7 años, ustedes saben que cuando a uno le ponen a hacer algo, a uno se le olvida, le dicen, ahora aquí, échela aquí, póngala allá. Yo le dije, mamá, pero ¿y qué se echa ahorita? En el tonel. Usted ya sabe. ¿Pero qué? Y se apura, porque ella me hacía así. Se apura, ¿por qué no? Y me sacó de la cocina. Y yo con el tonel en la mano, yo digo que como que perdí la mente, porque mi mente. Yo viendo que lleva cicalo, agua, no me acordaba en ese ratito que fue tanto el susto, que yo un rato perdí la mente, me quedé sentada, recuerdo, con el tonel, y me quedé en blanco, me quedé en shock. Al rato, regresé y miro al tonel, ¿y qué hago aquí? Y me quedé viendo, y recuerdo muy bien, me quedé viendo, ay, si esto es mi casa. Yo no sé qué fue lo que pasó en mí. Y me quedé, y yo pienso que de tanta exigencia, hasta aprendí a orar, porque recuerdo que me enqué, y le dije, Diosito, ayúdame, ¿qué voy a hacer? Y bien recuerdo un tonel negro que mi mamá tenía, estaba bajo la pila, y yo dije, ay, esto es cal, y le eché agua, lo empecé a mover, y lo puse. Bueno, salí de esa preocupación. Y la mejor experiencia que he tenido con ella, y lo llevo en mi corazón y en mi mente, de que ella siempre, cualquier situación que tenía, decía, oremos, véngase. Yo recuerdo una vez que para mí, tenía un problema grandísimo, y mi niñez ni era problema. Yo tenía miedo a qué iba a pasar después de mañana, y me puse a llorar, me dio una angustia, y mi mamá recuerdo que me agarró la mano, y me dice, vamos a orar, mija, vamos a orar, confiemos en Dios, porque uno de niño escucha noticias, escucha que viene un terremoto, que viene un temblor. Esa fue mi mejor experiencia, porque después de la oración, yo me sentí fortalecida, me sentí bien, y lo llevo bien en mi corazón. Muy bien, felicidades abuelita, usted enseña a orar a la gente. Enseño a orar y a robar, ¿verdad? A ver, esta es una pregunta para la abuelita, ¿usted extraña algo de su juventud? ¿Y qué es lo que extraña? Primero le voy a contestar eso, que para mí, y desde joven hasta la hora, lo llevo muy en mi corazón, de haberles enseñado el mejor camino a mis hijos. Eso me entiende muy feliz, porque mis hijos, tiernos, nietos, mis nietos, toda mi generación ha sido para mi Señor. Esto es, yo a veces digo, yo a Dios le digo, Señor, yo no quiero riqueza de este pueblo, yo lo que te agradezco, todo lo espiritual que sembré, tendré mi recompensa. Eso sí me hace feliz a mí, eso sí me hace feliz. Y eso siempre se lo digo a Dios. Yo te agradezco, Señor, por las fuerzas, valor que me diste de encaminar a mis hijos, a mis nietos y a mis nietos. Porque ahora yo misma pienso, toda mi generación aman a mi Dios. Exactamente, Abuelita. Eso me tiene feliz a mí. Muy bien, y es lo mejor. No hay cosa más que me hace feliz, como le digo al Señor ahora. Señor, yo para qué quiero riqueza en este mundo, si se queda. ¿Vean? Exactamente. Lo de este mundo se queda, pero lo que yo he hecho en lo espiritual, me espera mi galardón, ¿vean? Exactamente, Abuelita. Eso me tiene, me llena de gozo, y del mismo gozo, me pongo a llorar. Sí, Abuelita. Y eso es lo que, aunque de mí tendrán mal ejemplo, pero tiene lo mejor, de haber conocido a mi Señor. Muy bien, ahora la pregunta, si usted extraña algo de su juventud, ¿y qué es lo que extraña? Yo no extraño, ¿no? No extraña nada de su juventud, ni de cuando fue joven o niña. ¿De qué extraña? No extraño, porque yo soy muy legal, y me gusta hablar verdad. Como digo yo, entre mí, y por lo que oigo también, ¿vean? He oído como un predicador decir, lo que pasó, pasó. Sí, hermano, ¿para qué recordarlo? ¿Y si es bueno? Y bueno, si es bueno, a veces queda, pero digamos, ya mis años, mucho se me ha olvidado de mi juventud, mucho. ¿Y a usted le gustaría volver a ser niña? Ah, sí, me gustaría. ¿Por qué? Porque unos niños, unos niños se defiende uno mismo, un niño de 10 años se defiende solo, para hacer algo, uno mismo lo hace, y todo eso le llena, y uno va a hacer lo que uno quiere. Exactamente. Ahora, usted, mami, ¿a usted le gustaría volver a ser niña? Sí. ¿Por qué? Sí le gustaría, porque hay muchas cosas que hasta ahora las analizo, que no pude tener, como por ejemplo, la oportunidad de estudiar, de capacitarme, y eso sí me hubiera, me gustaría regresar al tiempo. Si usted hubiese estudiado, ¿qué carrera hubiese elegido? Me gusta mucho la medicina. ¿Medicina hubiese sido doctora? Me gusta, me encanta, sí. Me gustan mucho los remedios, el por qué se enferman las personas, me gusta. ¿Y usted, abuelita, si usted hubiese estudiado, ¿le hubiese gustado estudiar alguna carrera? Pues mire, la verdad le voy a decir, como nunca experimenté una escuela, ni qué es, no, no tengo ilusión de un, de haberme recibido en algo. Otra pregunta, una más. ¿Qué se siente, mami? ¿O qué se sintió en su momento ser hija de mi abuelita? ¿Cómo fue esa crianza? ¿Fue buena? ¿Fue mala? Pues, al principio, cuando empecé a razonar y conforme fue mi niñez, no quise, si me hubieran dado la oportunidad de cambiar de hogar, lo hubiera aceptado, porque en la edad de niño, o de la niñez de uno, uno no entiende el por qué de las cosas. los regaños, la disciplina, la corrección, fue extremadamente fuerte, yo deseaba morirme, muchas veces salía al patio y decía que me quería morir, porque era mucho el sufrimiento, pero a través de los años me di cuenta de que uno no puede elegir, tiene que apreciar y aprender a vivir con lo que tiene y a través de los años, pues, mi mamá me exigió mucho a cocinar y la disciplina, que lo resulté amando, porque me gusta mucho cocinar, me atrae mucho la comida y quisiera especializarme más si se me diera la oportunidad, pero ya lo entendí, ya lo entendí y estoy agradecida con Dios por haberme dado la oportunidad de que ella sea mi mamá. Muy bien, y ahora abuelita, ¿cómo se sintió tener de hija a mi mamá, o sea, doña de mí? ¿Estuvo bien? ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Cómo no le va a gustar a uno tener una familia? Pero, ¿cómo fue ese momento que usted vivió con ella? ¿Fue agradable? ¿O le costó criarla? ¿Le costó enseñarle? No, porque como yo desde pequeña, desde chiquita, me pusieron a trabajar fuerte, yo me acostumbré, y yo de 40 años la subí a él, de 40 años, y todavía daba hospedaje, pero yo lo cargaba y hacía mis oficios, y eso sí, a veces tenía alguna patoja que me trajaba, pero las patojas, días venían y días no venían. Me iban a dejar la molida, envolvía yo los tamales, así al caldo para las personas, y en mi cocina ya tenía una mesa así, y le servía todo. Doña Paulita, queremos cena, solo caldo ahí, no importa, Doña Paulita, pero eso me ayudó bastante también, porque yo hice dinero con las personas que venían a dormir y compran comida, yo hice mi dinero, aunque no se vendía caro, digamos, una cena de 50 quesales, ¿no? yo les decía una tacita de caldo y es que sal, me da dos que sal, la mal doña Paulita, bueno, mi vaso de café tres, 15 quesales, pero miren, y hasta aquí me ha bendecido Dios, pero sí, mi niñez, ay Dios, yo como digo entre mí, a veces los hijos se quejan las niñez que han tenido, pero yo la niñez que tuve, Dios. Como que viene un poquito tal vez de más a menos porque con usted fue muy fuerte, usted fue fuerte con mi mamá, pero tal vez no fue tanto como lo fueron con usted y así mismo con nosotros. Pero fíjese, con ella fui fuerte para corregirle porque a mí ella sí me corrigió, pero yo me imagino y no me arrepiento que para ella fue bien. Si hubiera tenido, ella hubiera tenido, yo hubiera tenido unas personas alcahuetonas para cocinar, no te salió bien la comino, bueno, aunque sea así lo comamos. No, él me decía, mira, esto no estuvo bien las primeras veces, esto le faltó tal, entonces yo le decía, ay, disculpe porque a mí se me olvidó, bueno, te vamos a dejar pasar, pero otro día me hacía bien, entonces, así me fui yo acostumbrado, entonces yo, a mí nadie me enseñó con amor la cocina, sino yo la aprendí duramente, pero ya cuando les enseñé a él, pues fue no muy dura, fue un poco dura, sí, porque una madre tiene que tener carácter también, cuando no lo hacen bien, está bueno, mi hija déjalo así, no, porque qué le hago yo, y le estoy enseñando ser chambona, ajá, pero eso es lo que yo tuve, pero como yo digo a ellos, yo se lo he dicho a su mamá, ustedes conmigo tal vez crecieron pobres, pero no a la comparación como yo crecí con mi familia, con mis cortes rotos, mis gufiles todos rotos, mis gabaches esos pedazos, ustedes, ¿no? Sencillos, pero bueno, también no tenían roto ahí por un lado, no, eso es la realidad, ¿verdad? Sí, pues siempre fue mejor, sí, muy bien, ¿y era una última pregunta? Una última, y más última, ¿qué se siente ser famosa a esta edad? Por ejemplo, mi mamá, 44 años, y usted, 84, ¿qué se siente ser famosas hasta esa edad? ¿famosas en qué? De que la gente las conoce, la gente mira sus videos, la gente las quiere, les manda saludos, bueno, yo le voy a ser sincera, dígame, yo le voy a ser sincera, yo, no mucho me siento famosa, ¿por qué? Porque no sé por qué, pero para mí, no es nada. ¿Y la miran miles de personas? Me miran miles, pero yo no mucho, ¿verdad? Pero, a veces le digo a su mamá, yo ya no quisiera, pero en fin. O cuando fue a Salca, ¿qué se sintió que le estaban va a pedir fotos y que una foto acá, una foto por allá? Bueno, sí me sentía contenta. Sí, ¿verdad? Me sentía contenta con decirles de que, como me di, se me olvidó el dolor de Rodi. Se le fue todo, ¿verdad? Porque tenía el dolor, pero se me olvidó, porque me decían, abuelita tal cosa, abuelita, usted la abuelita, ¿verdad? Sí, decía, usted la que pide carne, ¿verdad? Sí, me gusta la carne, lo decía la muchacha, ¿verdad? Sí, para qué me vieron bien, por eso fue que la Jessica dijo, hola, aquí no hay adelanto, pero sí es cierto, y ya en el momento se me olvidó y con la ilusión de tomarme una ambifoto con una muñequita bien trajeada, enrollada, pero bien, yo le dije, tome una foto, entonces le dije a la señorita, me presta, ah, tómese la foto, con esa abuelita, me dije, a ver quién se llevó la foto. ¿Y usted, mami? Pues yo sí me siento muy feliz, me siento bastante bien, porque, en primer lugar, porque estoy compartiendo lo que con mucho dolor lo he aprendido y con mucho sacrificio tengo en mi mente, y me siento satisfecha y me agrada bastante ver la reacción de las personas, cuando voy a la calle me saludan, me piden fotos, grabo videos, me abrazan, eso me hace a mí sentir una satisfacción en mi corazón que nunca en mi vida pensé tenerla, siempre me sentía como un cero a la izquierda, como una persona inferior a los demás, porque no tenía la capacidad de un alto nivel de estudio para poder lograr algo así, y ahora me siento satisfecha porque tengo un talento, tengo algo en mis manos que a las personas les agrada y eso me hace sentir muy bien. Perfecto, entonces pues ya no tenemos más preguntas porque se nos va el tiempo y nos alargamos mucho en algunas preguntas, y está bien, porque ustedes abrieron su corazón y lograron compartir lo que pensaban y lo que tenían, así que gracias a ustedes por responder las preguntas, al igual ahí al público si ustedes tienen algunas otras preguntas que quieran que ellas respondan pueden ponerlas en los comentarios y con mucho gusto tal vez más adelante podamos hacer otro video igual donde ustedes puedan contar sus experiencias y cosas que hayan vivido y tal vez responder preguntas que las personas también tienen, así que por mi parte pues es todo, no sé si ustedes van a despedirse, mejor que me despiden, no yo despediré, y que las personas saben que a mí siempre me gusta molestar, no es que sea enojada, sino molestar, molestar, me gusta molestar, y yo les deseo a todas las personas bendiciones y que Dios las bendiga. Gracias abuelita. Mamá. Muy bien, agradecida primeramente con Dios por darme la oportunidad de tener un gran público quienes me aprecian y al mismo tiempo yo también los aprecio y me despido pues en esta hora también deseándoles éxitos en su vida y nunca se queden atrás pensando que no pueden lograr aquello que deseen, sino hay que luchar por nuestros sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!